que más o menos que pueden encontrar la gente del disco antes de decir dónde lo pueden descargar que puede encontrar la gente del disco que el ritmo está que ritmo incluiste tienes algún featuring ahí cuántos temas hay este disco es un disco de 11 temas es un disco variado donde donde uno uno dos temas que tengo son 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 reggitón pero son más más perreo romántico entonces tuve tuve tres artistas invitados al disco estuvo en mi hermano chocolate estuvo el único y estuvo en mecha y nada espero que les guste la mayoría de los temas son son rajamorfa que es el género que yo represento reparto y nada mi gente espero que les guste espero que lo disfruten y espero que lo estén bailando y usando en todo en todos los países donde donde estén localizados nuestros cubanos hoy y donde que pueden hacer para descargar el disco donde donde lo tienen disponible el disco ahora mismo está disponible en mi canal de youtube que se llama chulo pero también está disponible en todas las tiendas digitales como es como lo es itunes en el spotify son club en todas las tiendas digitales todas todas ahí ponen el chulo php y les va a salir terminando este vídeo quiero decirles que van a tener el enlace al canal del chulo aquí así que es nada más hacer clic y van a ir directo al canal del chulo se suscriben ahí y ahí pueden escuchar también todo lo que va a estar sacando nuevo mi hermano entonces qué hay en qué estás trabajando ahora que estás haciendo ahora después de ahora estamos ahora estamos ahora estamos harían en lo que es la gira la gira del disco que vamos a estar si yo quiera mostrar en una gira que vamos a ser de 10 fechas vamos a estar en tampa vamos a estar en aquí en miami vamos a estar en houston vamos a estar en austin vamos a estar en california vamos a estar en 10 en 10 ciudades diferentes aquí en los estados unidos y entonces pues vamos vamos a ir por europa estoy esperando todavía no puedo yo tengo la gira europa para porque estoy esperando que me dé el pasaporte porque lo renové y nada más todo en espera el pasaporte para poder ir para para la gira europa también del disco que tengo aguantado y también oye mira hay mucha gente fue que después fue que terminemos este disco ya de hecho empecé a grabar el disco próximo que se llama el cero que lo voy a cenar para diciembre oye hay mucha gente aquí dentro de los que estamos conectados que te mandan saludos te mandan de su apoyo y que dicen que todo caso bueno todos aquí son comentarios positivos acerca de ti así que también muchas gracias a los que están conectados ahí y a los que a los seguidores de chulo si comentario hola chulo te saluda aquí la secretaria de adrián fernández bendiciones chulito gracias por este esta directa que estuvo nos ha concedido y quiero entregarte un mensaje en especial de una de las féminas y eleni rodríguez que te manda muchos besos saludos y cariños para ti aquí te dice que eres bacán bacán es una palabra chilena que significa que eres genial oye entonces chulo en mi gente nada quiero 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 darle la la gracia a la gente porque de verdad por todos sus comentarios positivos por todo el apoyo que me dan de hecho este disco como lo dije como lo dije en mis redes sociales un disco que dedique a mi madre y a mi hijo php para el que no sabe significa paz humildad y paciencia paz porque para hacer cualquier cosa en la vida hay que tener paz para que te pueda salir bien humildad porque todos venemos por lo menos yo vengo una familia humilde vengo una madre y vengo de un seno de una familia que mi mamá soltera y me crió soltera y me crió con mucha humildad y me buscó eso siempre en corazón que fuera humilde con todas las personas y paciencia porque la paciencia hizo al rey y el que persevera triunfa por tanto y demás mi gente lucha por sus sueños sean lo que sean trabajen en donde trabajen esfuércense estudien para que si hoy son trabajadores normal mañana puedan llegar a ser jefe porque todo se puede mi gente todo en la vida es posible solamente hay que proponérselo y tener meta en la vida gracias por el apoyo que me dan siempre la corazón mi respeto oye mi hermano aquí mismo aquí le están preguntando que si tienes si vas a sacar pronto algún vídeo nuevo si estás en planes de eso si estoy ahora mismo ahora mismo ahorita y acabamos de sacar el disco nuevo ahora lo que después esperar 45 meses que esa música tu sabe camine aquí todos que me quiere más puede la consuma la compre y ya empezamos a grabar ya en la rp m music en estudio oficial junto a raíz del día y el tío junto con la la rp m music y el mercenario empezamos a trabajar lo que es el disco el cero así que ya para diciembre va a estar disponible también el disco el cero el cero se va a llamar el cero son nueve temas con nueve vídeos se va a titular el próximo disco el cero y porque el cero el cero arián yo todo yo todos los nombres de mi disco trato de buscarle trato de buscarle una un significado entonces a este disco le puse el cero porque todo en la vida pensamos de cero todo empieza de cero para tu lograr ser grande tienes que empezar de cero para tu empezar un negocio el negocio tiene que empezar de cero para que un artista sea exitoso tienes que empezar de cero y todo en la vida depende del cero es un número bien importante de hecho mi número favorito el cual muchas muchas personas incluyendo mami antes lo no lo valoraba tanto es un número bien importante porque todo 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 empieza de cero oye chulo no te voy a restar más tiempo porque esta llamada fue así la improvisado muchísimas gracias de verdad por aceptarla así de momento y bueno las bendiciones y todo el éxito del mundo para ti y todas todos acá también te apoyan mucho todos los comentarios cien por ciento son positivos para ti y para tu carrera muchísimas gracias de verdad man gracias gracias a ti arián y gracias a tu equipo por por el trabajo que hace por llevarle las noticias de todo tipo entre entretenimiento a todos a toda nuestra familia cubana y nada toda la gente linda que me apoye a cuba los quiero mucho que dios los bendiga y luchen por sus sueños que si se pueden hacer realidad mi gente no crean en que no se puede si se puede solamente hay que promover proponérselo y tener una meta y seguir esa meta y ejercitar las ideas que tengan que dios los bendiga y php lo que hay te quiero arián gracias hermano muchas gracias chulo por la gracias gracias y